Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y el día de hoy les traigo las últimas declaraciones que hizo Leo Messi sobre uno de los mejores directores técnicos que ha tenido estamos hablando de Luis Enrique, recordemos que el otro día estuvo hablando sobre Pep Guardiola y ahora le tocó el turno al Luis Enrique vamos a ver todo lo que dijo sobre el técnico, el actual técnico de la selección española así que vamos con el video y listo amigos, tenemos aquí en pantalla directamente la información tenemos este pequeño extracto de una entrevista que dio Leo Messi para Jorge Valdano para la cadena de fútbol en Movistar Plus entonces bueno, hoy justamente se va a estrenar esta entrevista completa en donde van a hablar solamente de fútbol, no de espectáculo como algunos otros que tienen sus entrevistas que han salido más tiempo en entrevistas que en el equipo titular pero bueno, eso ya lo podemos hablar en otra ocasión y bueno, en esta entrevista que dio para Jorge Valdano que para los más jóvenes creo que ya no hace falta decirlos pero si hace falta pues Jorge Valdano es una leyenda del fútbol una leyenda del fútbol argentino fue campeón en 1986 junto con Diego Armando Maradano de hecho Valdano anotó gol aquí en el Estadio Azteca aquí en mi ciudad, en la Ciudad de México entonces bueno, para que lo tengan en cuenta y miren, quiero que escuchemos estas palabras de Leo Messi sobre Luis Enrique que él siempre ha reconocido que ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido junto con Pep Guardiola y vamos a ver lo que nos cuenta aquí Leo Messi en este pequeño fragmento ya saben que les pongo aquí un filtro en el video para que no me lleguen los derechos de autor pero lo van a escuchar a la perfección ya le subí aquí a la máxima potencia y miren, quiero que escuchemos Yo volví a Argentina después de las vacaciones y bueno, jugábamos el 2 o 3 de diciembre parece, de enero, no me acuerdo bien y bueno, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión ahí que bueno, que nos duró un tiempito pero después con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta el último día se nota todo lo que estás contando que aquello fue un episodio digamos sí, hasta el último día que él decidió ese que nosotros le decíamos que se quede que no se vaya que estábamos bien y eso es el día Les amigos, aquí tenemos este pequeño fragmento en donde podemos sacar un montón de conclusiones primero quiero empezar con lo que empieza Messi o sea, qué bueno que cuenta este pequeño problema que tuvo con Luis Enrique porque claramente que Luis Enrique es un tipo de carácter un tipo que tiene o sea, que sabe que él lleva el mando que los equipos o que los jugadores no se lo van a comer y también por parte de eso salió del FC Barcelona y bueno, comenta este pequeño problema en donde, bueno, veníamos regresando o bueno, venía Leo Messi y los demás jugadores regresando de estas vacaciones que se hacían habitualmente más o menos por estas fechas recordemos que este mundial es completamente atípico y generalmente bueno, no en estas fechas pero ya el próximo mes tienen unas semanas en donde las ligas paran a excepción de la Premier pero las ligas paran y los jugadores pueden ir sobre todo los del continente americano pueden cruzar para acá para estar con sus familias en sus países y bueno, Messi regresaba de Argentina entonces como iba regresando en uno de los primeros partidos pues Luis Enrique lo mandó al banquillo claro que me acuerdo de ese momento me acuerdo perfectamente ya sabemos que en los estadios prácticamente hay cámaras por donde sea y bueno, obviamente que esto se hizo saber a la luz o sea que tenían un pequeño problema Luis Enrique como Leo Messi además reconoce que sí les duró un tiempo pero que después pudieron arreglarlo de la mejor manera recordemos que Messi bajo las órdenes de Luis Enrique ganó el triplete ganó Copa, Liga y Champions la última Champions que ha tenido el FC Barcelona y también Leo Messi que de hecho miren aquí tenemos los números aquí justamente aquí esta tabla está un poco desactualizada o sea la de Koeman y esto no sirve pero quiero que pongan atención en esto en Luis Enrique que son 158 partidos bajo las órdenes del técnico español 73 asistencias y 153 goles o sea prácticamente 226 participaciones directas en goles en 158 partidos y ganó 9 títulos vean nada más esa brutalidad o sea sin duda alguna las mejores versiones de Leo Messi las hemos visto bajo las órdenes de Pep Guardiola y bajo las órdenes de Luis Enrique que ahorita está un poco infravalorado yo lo diría o sea como que la gente no se acuerda del pedazo de técnico que es Luis Enrique y yo por algo si es que meto a España entre las favoritas o una de las favoritas o candidatas para ganar esta Copa del Mundo es simplemente por el técnico español creo que es de las selecciones que tiene el mejor sino de los mejores técnicos o el mejor sinceramente técnico de todas las selecciones entonces hay que tener cuidado con España que es cierto que no tiene una plantilla como cuando fueron campeones cuando fue su época dorada pero aún así tiene a Luis Enrique y hay que tener muchísimo cuidado con la selección española y bueno ya después habla Leo Messi que bueno que ya después con Luis Enrique después de que tuvieron este problema tuvo una relación espectacular que bueno que él seguramente quería que se quedara sabe perfectamente Messi sabe perfectamente la calidad de técnicos tanto que ha sido Guardiola como Luis Enrique entonces también sabe perfectamente que esto lo beneficiaba tanto individual como colectivamente y bueno quiero aclarar aquí un poco porque recordemos que hay muchos fanáticos del Barça muchos culés que se sienten muy culés simplemente por criticar a Leo Messi no entiendo muy bien porque critican a su máxima leyenda que a ver todos están nadie está libre de críticas o sea esto es incluso hasta bueno para Messi pero a veces son críticas injustificadas porque recordemos que Luis Enrique tuvo principalmente problemas con los pesos pesados del FC Barcelona o sea eso no es ningún tipo de misterio no estamos descubriendo prácticamente nada o sea tuvo problemas con Jordi Alba con Busquets con Suárez aquí lo está comentando Messi seguramente con Piqué con Neymar o sea con todos estos jugadores que eran los pesos pesados del FC Barcelona el llamado club de amigos y bueno aquí no sé por qué siempre quieren culpar principalmente a Leo Messi cuando Leo Messi fue de los pocos o prácticamente el único de los pesos pesados que nunca salió a rajar de Luis Enrique o sea nunca salió a decir como en aquellos partidos en donde salía Jordi Alba Busquets a decir ah bueno es que no sabe no tiene idea de táctica es que nos comieron en Roma por X o Y cosas o sea creo que Messi es el único que ha al menos en ese sentido respetado Luis Enrique que él mismo está aquí aceptando que ha tenido problemas con Luis Enrique pero también por cuestiones de cancha y bueno lo bueno es que Leo Messi reconoce a Luis Enrique que a mí es un técnico que me cae bastante bien que es un técnico que me gusta mucho su manera de trabajar y que espero sinceramente que algún día pueda regresar al FC Barcelona ya después de esto de Xavi Hernández que bueno que si nunca regresa porque Xavi Hernández le está yendo bastante bien bueno pues eso sería una excelente opción pero por favor como les digo déjame acá abajo en la sección de comentarios qué opinas de este pequeño fragmento de Leo Messi cualquier actualización ya sabes que te la vamos a estar comentando aquí en el canal también sígueme en mis demás redes sociales porque vamos a estar siguiendo de cerca a Leo Messi en esta Copa del Mundo a todas las elecciones o sea no vamos a parar sinceramente no vamos a parar y bueno muchas gracias les mando un gran saludo y los veo en los comentarios ¡Gracias!